Hola, ¿cómo están? Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el bello Acapulco del Estado de Guerrero, este alegre jueves posolero, 12 de marzo de 2015. Muchas gracias a los amables cibernautas que me pidieron seguir con la lectura del capítulo 1 de mi novelita Solo los muertos tienen perdón. Un cordial abrazo a quienes me siguen en el extranjero y más aún a mis queridos paisanos mexicanos. Va pues el segundo fragmento de ese capítulo. Algo o bastante razón tenía aquel funcionario que cuando fugió como legislador en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se hizo famoso por sus geniales ocurrencias, llevando costales con boletas electorales quemadas al Congreso para pelear un triunfo electoral que le querían escamotear organizando barrenderos de Tabasco para desnudarse ante la tribuna o peleándose a bordo de su motocicleta con policías de la Condesa en el Distrito Federal, armando un zafarrancho fenomenal. La noche del jueves 26 de enero de 2005, en las oscuras inmediaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad, en la calle Cerrada de Caminos, junto a la terminal de autobuses Estrella Blanca, mientras los elementos desmontaban el turno de servicio, quitándose la camisa con insignias para disfrutar una cerveza helada y hacer sus cuentas. Para los centros, un capitán retirado, asesor del titular de la dependencia, Genaro García Jaimes, y jefe de seguridad de las instalaciones del Palacio Municipal, recibía un valioso tip. Mira mi capi el liceo, tengo datos fidedignos de que mañana viernes al mediodía los pelones van a hacer el traslado de un chingo de dólares y droga por la Ruiz Cortines rumbo a la cima, llegando hasta las cruces para rodear la escénica o cortando por la avenida Cuauhtémoc, y la farallón hacia la costera alemana y las brisas. Irán en un minicomboi de camionetas Liberty. Al mando de uno de los meros chingones del cártel, le dijo animado un sujeto amparado en la penumbra. ¡Uh, jule, teniente! Suena interesante, pero ya sabes que las cosas de narcos son asunto federal. Boca de los de la AFI o la Ciedo, como dijo el jefe Félix Salgado. Oye mi capi, pero pues ya ves que los de la investigadora ministerial del Estado, bien que sacan su tajada aunque no sea su fuero. Bueno, pues eso es a su cuenta y riesgo. Nosotros no debemos ni asomar las narices. Esos son los pactos y los tratos de la superioridad que hay que respetar. Fíjense que, ¿a poco no se mochan los de las narcotienditas con los de la preventiva? Mira, teniente, acuérdate el pedo que tuvo el supervisor cuando los del AFI lo acusaron de darles protección y cobrar las rentitas mediante motociclistas. Bueno, en aquel entonces, ni el alcalde de Seferino Torreblanca Galindo, ni el que era secretario de Protección y Vialidad, quisieron hacerle el paro. Hugo le manda. Ese general Leonel Villalobos Chávez siempre fue muy derechote y no se prestaba nada. Él vaya que sí se trajo a todos los policías municipales a raya, aunque sea tres meses al final del 2002, tras de que chingaron a Fernando Rodríguez Trujillo y a la señora María de Los Ángeles Nava. Ay, pues acuérdate que después con el presidente Alberto López Rosas quedó prohibido que los municipales nos metiéramos en asuntos de los federales. Así que estará muy chingona tu información, pero pues no debemos entrarle a ese toro ni aventarnos ese tiro. Oye, capicheo, pero me pasaron el tip que los del Chapo se pusieron a mano para tener el paso libre y que nadie los molestará en la ruta, ni los del México seguro ni con la federal preventiva. Más a mi favor, teniente, ¿para qué nos metemos en broncas entonces? Mira, mi capi, ¿viste qué encabronado estaba Félix Salgado porque los dejaron solos en petaquillas y por eso no pudieron capturar a los asesinos de los que salieron a visitar a un narco en el Cerezo el viernes pasado? Claro que sí. Y no anunció bien clarito que él sí le iba a hacer el combate a los narcomenudistas. Se fue de la lengua nada más, eso no le toca a él. Ya lo aclaró, pues dicen que el gobernador Seferino Torreblanca le recomendó prudencia. Además, ya estamos viendo las estrategias de terrorismo con las amenazas de bomba a cada rato en las oficinas públicas y restaurantes. Ni modo de no hacerles caso por si las dudas. Claro que continuaré mañana con el último fragmento de este primer capítulo de Solo los muertos tienen perdón. Bien conocen ustedes por las noticias que ahorita en Guerrero, el día que no nos llueve, nos llovizna y no sabemos con qué nuevo escándalo amaneceremos en lo que la narcoinsurgencia magisterial ingobernable desbarata el estado de derecho en la entidad que interinamente comanda Rogelio Ortega Martínez. Mientras Ángel Aguirre Rivero decide si se regresa o no a terminar su periodo constitucional. Felipe Victoria Cepeda les agradece su amable atención. Ojalá compartan este mensaje con sus contactos y ya lo saben, no lo digan.